Diputados locales de la fracción panista de Carmen en consenso fijaron postura ante la mala decisión tomada por parte de su dirigente estatal Yolanda Valladares Valle, al quitar como su coordinadora de bancada en el Congreso del Estado a la diputada local Iliana Herrera Pérez, por lo que anuncian desobedecerán la imposición de la dirigencia estatal y se unirán en mayoría. Y aquí tengo a mis compañeros diputados, falta una que está de viaje y se nos unieron, el que ganó de mayoría en la ciudad de Campeche, también ya está con nosotros y estamos en práctica con el que ganó de mayoría en Candelaria, seríamos siete los que vamos a estar juntos. Ante la imposición a la que están siendo objeto por parte de la dirigente estatal y ante el presunto desacato de la diputada local Iliana Herrera Pérez, en el Congreso del Estado se da el cambio sin consenso, por lo que los diputados locales aseguran decidirán de manera interna. Lo que pasa es que ustedes me conocen y a mí no me gustan, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ella pues quería llevar la coordinación a su manera y yo nada más escuchaba lo que mis compañeros, todo era en consenso, no que me dijeran lo que yo tengo que hacer, eso a mí nunca me ha gustado. La bancada panista ha fijado postura y en consenso en mayoría continuará siendo coordinada por la diputada local Iliana Herrera Pérez, al interior del partido con el respaldo del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.